El muro está en el beat Es el Grover de Pandemia Studio Caminando por las calles, la gente sobrevive El sueldo no alcanza más billete lo que pide Sujeto a los grilletes que demanda una nación Envueltos en mentira, viven en negación Personas deambulando con atención perdida El cerebro enfocado en la tecnología Los valores se perdieron, ya nada es como antes Los químicos abundan en la tierra, dilarantes Buscando la salida, muchos erran el camino Prendidos de soledad, tergiversan el destino La vida siempre es dura, siempre será muy cruda Muchos no la cuentan y se pierden en la jungla De concreto las paredes que comprimen a las mentes El poder adquisitivo posiciona a la gente ¿Me entiendes? Mendes, todos buscan el dinero La fama y el poder duercen el sendero Abre ya la mente, razona la situación La vida juega sucio en esta maratón Pobres de mentalidad, codicia Que brutalidad, el tiempo absorbido por el puto celular No prestan atención, son zombies sin corazón Todo se resuelve, dando una reacción, aceptación En el medio buscan en las redes Likes, reproducciones, nublan esas mentes Los tienen atrapados, cual genio en botella Alcohólico en la copa, que no puede sin ella El ego sin control, crece como hierba mala Los tiempos han cambiado, quede para el mañana Quieren cambiar las leyes, quieren cambiar las reglas Pero no son las del hombre, son las de naturaleza Pérdidas de almas por el mundo corrompido El dinero riega el fruto, el fruto podrido